Una teca en la casa, una monja de gracias a mi parecería Ay, 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 con poquicere, poquicere, poquicere ¡Eh! Bamba, 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 yeah Bala, bala, bamba, 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 bamba Se necesita una teca en la casa, una monja de gracias a mi parecería Ay, alivira, alivira, tanco, santa, colina, axial Para, para, para,raman Para, para, pam,an �� opitto, sa lesta de las landas Un little of the race para mi parcello Ay, alivira, alivira Ay, alivira, alivira Yo por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Ah! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Ah! ¡Yay! ¡Arriba, arriba! ¡Apre, limpa, limpa, amigo! ¡Apre, limpa, limpa, limpa! ¡Ya! ¡Apre, limpa, 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 amiguito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Lo heo, lo heo, lo heo, lo heo! ¡No me ha日, no me ha日, no me ha日, no me ha日! ¿Homo? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!